Se encontraron dos ángeles, y uno preguntó al otro, ¿Dónde, dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde, dónde está la gloria de Dios? En la bendición, en la bendición, en la bendición, el otro le respondió. En la bendición, en la bendición, en la bendición, está la gloria de Dios. En la bendición, en la bendición, en la bendición, está la gloria de Dios.